bueno ya tenemos instalado el panel ahora que toca pues empezar a hacer las configuraciones necesarias para agregar el dominio por ejemplo tenemos el dominio aquí mi dominio yo lo tengo comprado en name chat por eso por defecto están con los dns de name chat todo está aquí desde cero y lo que nosotros necesitamos es que cuando yo apunte a este dominio pues me redireccione a mi servidor mi servidor web que lo tengo en esta dirección ip que eso no está haciéndolo en estos momentos entonces como tenemos que proceder para realizar esta en esta configuración pues yo mi servidor lo tengo en contabo server es un proveedor de servicios de servidores bps y aquí tengo la gestión de dns son martes como ven me dice que si yo quiero gestionar los dns desde contabo pues tengo que usar estos servidores dns que tiene por defecto entonces si vamos a la página de de name chat y yo tengo varios varios dominios si esto se apura un poco tengo varios dominios acá y desde aquí lo podemos gestionar por ejemplo el que yo quiero gestionar en este momento es este que es el mismo que está aquí arriba editar y aquí me dice que el servidor de dns está por name chat entonces que tenemos que hacer seleccionamos acá y le damos personalizar aquí escribimos los tres que nos da contabo el 1 el 2 y el 3 son estos que están acá 1 2 3 y le damos en la palomita de guardar y aquí se guardó está todo ok pero si yo actualizo aquí pues no pasa nada sigue todavía direccionando aquí a name chat bueno para dar de alta mi dominio en que me direccione al servidor de esta dirección pues lo que tengo que venir aquí a mi proveedor de bps en la parte de dns son dns tengo aquí estos dns que están aquí por defecto son los que pusimos acá y yo voy a crear ahora el servidor dns para 3 whoever Next моя própria es el primero que hemos hecho así yo creo que es el tema y ahora dajal muscular y don ya está ahora vale p من la mejor de paquete de encuentro de economy se puede entre y el segundo any ya está ahora vuelvo acá me interesan la que es con triple w y la que es sin triple entonces esto lo podemos verificar acá en esta página que la puedes buscar en internet con my dns que dice dns checker y te direcciona casi el empiezo y le doy aquí buscar esto me va a empezar a tiquear en verde cada vez que en mi servidor de dns pues ya esté apuntando en cada uno de estos servidores de todos estos países y igual puedo buscar por el tránsito punto com aquí es el tránsito perdón y como ven ya me lo está direccionando a mi ip 209.126.13.261 algunos servidores estarán un poco más pero para los siguientes pasos que necesitamos hacer pues necesitamos que todos estos servidores de dns internacionales pues me estén apuntando como aquí tengo dos todavía que son de australia y nueva zelanda y si busco el triple w le doy buscar igual ya me está apuntando me falta en méxico brasil alemania pakistán y estos de australia hasta que no estén todos todos direccionando mi ip pues no debemos continuar porque las configuraciones que tenemos que hacer son muy importantes que esto esté estos servidores de dns pues ya me estén reconociendo mi ip de manera internacional cuando esté todo pues continuamos con el vídeo bueno ya está casi en todos los servidores de dns mundiales solamente me falta aquí en brasil ahora vamos a escanear de nuevo y como ven ya lo tengo todo los servidores de dns ya están direccionando a mi dirección ip si yo busco ahora sin el triple w también me deberían ya direccionar todos los servidores todavía me falta este de australia pero bueno la mayoría de los servidores ya me está direccionando a mi y dirección entonces si ahora yo abro el navegador y escribo https electrónica pues me debe direccionar a mi página que está en construcción entonces esto es un éxito total hemos y recapitulando que hemos hecho pues tenemos nuestro proveedor de de dominio que en este caso es namechef que por defecto me direccionaba a los dns que él tiene que serían estos que están aquí basic configuramos aquí en custom personalizado los dns de contabo que contaba en este caso es mi servidor de bps el que me está brindando los servicios de bps y si nosotros vamos a la parte de dns de contabo aquí se me cerró la sesión que no me está entrando ya estamos contabo nos da tres opciones el ns1, ns2 y ns3 esto lo copiamos y lo ponemos aquí en la personalizada y con esto que le estamos diciendo que cuando yo solicite esta dirección él va a buscar aquí quien me está brindando el dns y me está diciendo que es contabo entonces en contabo tengo que hacer las configuraciones vamos al panel de control de contabo primero llenamos con el triple w direccionamos al ip nuestro una vez se registre pues lo hacemos sin el triple w igual al ip que nosotros tenemos y aquí le estamos diciendo que él va a gestionar los dns de estas páginas web que están aquí, de estos, perdón, de estas páginas web no, de estos dominios y para verificar pues abrimos el dns checker escribimos nuestro dominio le damos buscar y él va a chequear en todos los servidores de dns mundiales que hay y aquí ya empieza a llenarnos con la palomita verde en todos los servidores donde ya esté ese dns gestionado y de esta manera pues hemos configurado nuestro dominio como ven todavía no tenemos perdón, todavía no tenemos seguridad y eso lo vamos a ver en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!